Si eres un amante de los vinos o simplemente te encanta beber, tienes que catar estos 5 destinos mexicanos. ¿Estás listo? Pues salud. Parras en Coahuila es la cuna de la industria vitivinícola en México, con viñedos que datan del siglo XVI. Ahora vamos hasta el Valle de Guadalupe, en Baja California, región donde se produce más del 90% del vino mexicano. Otro imperdible es la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato. La producción de vino de esta región la promovió Miguel Hidalgo. Bernal en Querétaro es el destino vinícola más cercano a la Ciudad de México y uno de los que ha presentado mayor crecimiento. Calvillo en Aguascalientes, justamente en los alrededores de este pueblo mágico, llevan más de 3 décadas elaborando vinos que te garantizamos sorprenderán al paladar. Así que es momento de que degustes estos 5 destinos donde se produce vino mexicano. Traveller Report.